Resumen. 1948. En una carta dramática y final, Dieter Müller le cuenta a su hijo como Martín Heidegger, el más grande filósofo del siglo XX, se convirtió en maestro de toda una generación. Como, en 1933, con el nacionalsocialismo triunfante y el respaldo de la SA, Heidegger asume el rectorado de la Facultad de Friburgo y los convoca a la pelea por la excelencia perdida de Alemania. Cuando por último Alemania es derrotada, Dieter se exilia en la Argentina. Elige reflexionar que las novedades de horribles matanzas, campos de concentración, cámaras de gas, son ediciones triunfalistas de los socios, hasta que revela que él, como Heidegger y todos sus compañeros, fueron cómplices del horror infinito, de la solución final. La llamada filosófica llevada a cabo a los alumnos coincidió con aquello que después se les exigió como oficiales. Años después, el hijo de Dieter, Martín, va en busca de Heidegger para pedirle una explicación por la catástrofe de su padre. Esa explicación se transforma en la misión de su historia, su sentido. Con una voz narradora de una transparencia y pasión incomparables, José Pablo Feinman escribió una novela deslumbrante que desentraña la relación de los intelectuales con el poder y pone al descubierto la ambigüedad de las verdades absolutas, la racionalidad del horror y el engaño del intelecto. El tono sombrío se cierne sobre la trama. La sombra de Heidegger es una novela filosófica que se lee como un fríder espeluznante.